Para funcionar Cuidado Que no olvides un demonio Y No olvides un voz Si vos Cuando vienes El ritmo también Lo puede ser Para el cargoso Pero es el que sos El rey de la noche Tu voz Si, si señor Dejada a quien A una mujer así que hoy me pido que hoy como me hagas de bro la chate, la chate y quita el calzaje, la chate ya debo ir a la noche y ya debo ir a la noche y hoy es un demonio también los padres de chalala chalala de época yo no existía mi madre bailó si, si, señor que rico en la piel bailando soy el rey de la noche si, si, señor si, alguien así que hoy me pido que hoy no me hagas de bro chis mohete, mohete, chiquita, mohete sacate, sacate sacirite picate estoy en tu demonio eso, vamos nadie me falta de ver vamos, vamos vamos, un genio vamos, un genio un genio alguien En un solo país, en un solo país En un solo país Gracias 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 ¿Puedes hablar? Pues son las nueve También va Noel, la doña